Y en este espacio de Radio Joven tenemos el agrado de presentar a Benjamín Rabaschino, músico, estudiante y rapero. ¿Cómo estás, Benja? Todo bien, todo bien. Acá andamos en eso, en la música a pleno. Bueno, bienvenido. Nada, gracias. Benja, bueno, primero preguntarte a qué te dedicas. Nos dijeron que te gusta mucho la música. ¿Qué nos podés contar acerca de eso? Ok, sí, definitivamente así es. Yo estoy metido en esto hace un tiempo ya. Me metí directamente por el tema de organización de eventos, de batallas. Y después estoy flachando un poco más a lo que es la música en general, ¿no? Hoy en día estoy estudiando la carrera de Sograe en Música, estoy en el segundo año. Y nada, me voy encaminado hacia eso, hacia la música, que es lo que más me gusta, lo que más me entretiene. Bien. Exactamente eso. Bueno, Benja, preguntarte también que si has realizado actividades en la dirección de juventud, talleres. ¿En cuanto a mí o si he asistido a algún taller? Si has asistido a un taller, ¿qué actividades has realizado con los chicos? Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, exactamente. En cuanto a eso, he ido, sí, a clases de guitarra. He ido dos años a la Casa del Joven con el profesor Bachis. Que nada, ahí empecé a dar mi primero paso con el instrumento de guitarra. Y después empecé más que nada a organizar junto a Fredrick eventos de freestyle, como mencioné anteriormente, que yo lo empecé a hacer a mis 15 años, a mis 20 años. Y nada, y actualmente no estamos vigentes. Y nada, este tipo de actividades, más que nada, todo relacionado con la música y con el arte. Bien. ¿Y qué nos podés contar acerca del video de Zamba a la Cañada? Bueno, el de la Cañada, la verdad que fue algo que definitivamente no me lo esperaba para nada. Desde el principio hasta el final, ¿no? Porque Fredrick me lo planteó de una manera que yo no me imaginaba que sea un proyecto tan grande. Entonces, verme después ahí, en ese 14 de septiembre, la pantalla, como toda la gente del pueblo, se quedaba tanto mirando el videoclip y disfrutaba la música, no, en todo. Fue todo una locura para mí, algo nuevo, una experiencia increíble. Desde el grabado del videoclip hasta el grabado de la canción. Recibí también muchos saludos, muchas felicitaciones, la verdad que fue una muy buena experiencia, muy buena. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo fueron esos días de grabación? No sé, ¿practicaste? Sí, me imagino que sí, pero digo, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? Ok, sí. Bueno, la cuestión fue así. Fredrick un día me citó para que vaya a hablar con Maxi Pahín, que era el que me grabó la canción. Ella me había pasado la base, entonces yo me junté con él. Cuando nos pusimos a hablar, él ya quería que yo le muestre una parte de la canción. Y yo, obviamente, me entiendo, le dije que la canción ayer la tenía escrita, pero que no la tenía a mano. Y bueno, después de salir de ahí, a los dos días, no sé si ya me ha dicho que teníamos que la canción. Así que nada, empecé a recorrer un poco Capilla con la bici, a mirar, a ver de qué podía hablar y tratar de transmitir un mensaje. Y también que a mí me represente, ¿no? Porque yo soy nacido acá en Capilla, viví toda mi vida acá en Capilla. Y nada, creo que eso se plasmó muy bien en la canción. Y bueno, en cuanto al video clip también, sí, estuvo muy bueno. Fue mala expresión, entre comillas, porque nos tocó un día feísimo. Yo estaba ahí grabando el video clip entre los caballos. Me llené de barro hasta los tobillos, pero nada, nada, todo muy bueno. Me valió la pena, la verdad. Bien. ¿Y dónde grabaste? ¿En qué partes estuviste? El video clip, en cuanto a mi parte, fue ahí en la estancia La Mimosa. Que nada, me tocó estar entre los caballos, ahí en un corral. Que nada, para mí era como, no sé, me sentí incómodo, la verdad. Porque no, yo soy, si bien soy acá en Capilla, conmigo con el campo, no estoy acostumbrado a estar entre animales. Pero, nada, a pesar de incomodidad, como que me sentí muy, muy yo, directamente. Y cada vez que sonaba la canción y se prendía la cámara, trataba de que quede lo mejor posible, ¿no? Y creo que así fue, porque después del resultado, cada uno lo vio y creo que le gustó, sinceramente. Fue hermoso. Che, Benja, ¿y qué nos podés contar, bueno, de lo que grabaron recientemente? ¿De qué se trató? Bueno, esto creo que fue como más en Fontanio. Yo, la verdad, que a los chicos no lo conocía para nada. Ni siquiera de vista. Tampoco por nombre y eso que son de acá de Cargales. Nunca había tenido contacto con ellos. Y bueno, Freddy me propuso esta iniciativa de hacer nuevamente un tema en conjunto. Pero esta vez colaborando con eso con otros dos chicos. Y al principio fue complicado ponerlo de acuerdo, más que nada, en cuánto, en cómo íbamos a encarar la canción, ¿viste? Lo que quería transmitir cada uno. Y después el tema de la base también fue todo un tema que, no sé si algunos habrán dado cuenta, que usamos la misma base, que se usó en Cañara, Cruz, pequeño detalle ese. Así que, nada, después nos fuimos encarando de buena manera y en poco tiempo salimos resultados. Entre los tres nos fuimos organizando, plasmando ideas, debatiendo. Y creo que se dio como se dio después de estar tanto tiempo ahí trabajando en el tema. Bien, bien. Che, Benja, ¿y cómo surgió, digamos, la letra? O sea, ¿eso lo hiciste, bueno, en conjunto con los chicos o salió solo? Bueno, el tema de la letra creo que cada uno trabajó a su forma, a su tiempo, a su manera, en lo que quería transmitir. Nosotros ya habíamos acordado en qué iba a tratar cada uno. Así que, bueno, nada, cada uno lo escribió, escribió su parte y dio el mensaje que quiso dar. Y creo que así se dio, así se dio. Por suerte, mi letra también me terminó de convencer del todo. En un principio yo escribí, escribí, pero no encontraba el mensaje justo para expresar lo que yo quería expresar. Después con ayuda un poco de Freddy que me fue guiando, nada, encontré justo el mensaje y al final justamente se remata con ese mensaje final. Aparte, ahora sobre la sociedad, solo es cuestión de sensatez y nada, creo que quedó muy bien, quedó muy bien la letra. Bien. Bueno, y digamos, ¿en base a qué estuvo dirigido el video? ¿Cómo? Lo escuché. ¿En base, digamos, a qué estuvo dirigido el video? ¿A qué se hacía mención? Ah, ok. Y, bueno, el tema del video se hacía mención en cuanto a los cuidados que hay que tener, ¿no?, en este tiempo bastante complicado, todos ya saben. Todos creo que ya saben a lo que hay que apelar, la responsabilidad social, como lo dije en la acción. Y nada, creo que sinceramente refleja eso, refleja eso. Y en el video también va acompañado de la letra, que es lo que nosotros decimos y lo que en el video se demuestra, ¿no? El uso del barbijo, el lavado de manos, cuidado, bueno, mantener la distancia y demás cosas, ¿no? Creo que a eso va dirigido directamente el video, que es el tema principal de la canción y del videoclip, obviamente, ¿no? Bien. Che, Benja, bueno, y preguntarte también, ¿cuándo comenzaste a rapear o entrar a este mundo del rap? Ok. Y, bueno, creo que esto más o menos, no sé exactamente, pero yo de chico sí escuchaba rap, pero directamente nunca me animé a hacerlo con mí mismo, ¿no?, a tratar de crear una rima, animarme a hacer lo mismo que miraba los videos. Y más de grande, con los chicos, ahí está. Con los chicos lo hacíamos más que nada por entretenimiento, por forma de pasar el tiempo, ¿no? Y después se nos terminó aconteciendo en algo que realmente nos gustaba, nos atraía, empezamos a explayarnos más, es más, escribir canciones también, hacerlo más seguido. Y, bueno, a partir de ahí, más o menos tenía 15, 16 años y empecé a creer lo que es la movida de Batalla de Crystal en Castilla del Señor y en los alrededores, ¿no? En un principio yo me manejaba solo con los chicos, con las herramientas que nosotros podíamos, ¿no? Por ahí un amplificador a un vecino, un micrófono a un amigo. Y de a poco no íbamos a armar, pues, y nada. Y así a día de hoy se fue peleando lo que era la cultura del hip-hop, Batalla en Capilla del Señor, que a diferencia de cuando empezamos, creo que creció demasiado y lo que fue un boom en cuanto a esta cultura fue el evento que lo realizamos en el teatro como Politas. Bien, bien. A partir de ahí se nota una diferencia mentalmente, es como que Marcos antes y un después, que es la cultura de la Capilla. Eso siento yo. Una nueva cultura, digamos, de la música. Porque a partir de ahí se fueron sumando nuevos chicos que por ahí no se sumaban, ¿viste? Siempre hay uno que se quiere sumar, pero como que no toma el coraje y la actitud necesaria para sumarse, ¿viste? No sé, por miedo, por vergüenza, suele pasar, ¿viste? Pero a partir de ahí como los nuevos chicos que no se animaban vieron que nosotros sí nos animamos y se fueron sumando y creo que a día de hoy somos bastante chicos los que estamos acá en cuanto a las zonas, en esta cultura, ¿no? Bien, bien, Benja. Bueno, Benja, esperamos pronto poder seguir disfrutando de tu arte, que seguramente nos seguirás sorprendiendo. Ok, ojalá que sí, ojalá que sí. Veremos que sale. Seguramente algún trabajito con Freddy o con cualquiera de los chicos seguramente salga. Claro que sí. Tengo tiempo, pero va a salir, va a salir. Claro que sí. Obviamente. Bueno, Benja, agradecerte por esta comunicación telefónica. Y bueno, nos vamos con un tema grabado por los chicos, por Benja Rabaschino, Sutra y Tom y Dí, que nos dejan un mensaje. Ok, dale. Gracias, Benja. Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio y por compartir todas mis experiencias. Muchas gracias. Gracias a vos. Hace un año y parece costumbre, no es por hacernos daño, es por un fin que une. Extrañemos tantas cosas, tanta risa compartida, te aseguro tendremos nueva salida. Amigos nuevos se crean por las redes. Son paredas dividiendo al pudor que pueden. Sonriente al paso de este time, no viene lo bueno sin antepasar un mal. No te quedes con lo malo, hay mil alternativas. Pa' crear nuevos caminos, no se usan mismas salidas. Coleccionista de abrazos pa' ver, se construyen su propia avenida. Ey, todos saben que estamos en esta situación. En la que el virus nos gana sin tener precaución. El uso del barbijo siempre es la mejor opción. Mientras mantenemos la distancia con mucha tensión. Estamos precavidos con este virus que no se ve. Cuidarnos nosotros mismos y al que queremos ver bien. Es por mí, por vos y por él. La responsabilidad social solo es cuestión de sensatez.